Hoy comenzó el paro nacional de dos días convocado por parte de los gremios de la salud en donde se han adherido funcionarios del servicio de atención pública de redes asistenciales y atención primaria de la salud tales como hospitales sesfam y sar y también otros en donde el llamado a paro para este jueves 12 y viernes 13 se debe según indicaron el día de ayer los distintos gremios a que tras ocho meses de conversación no lograrán llegar a un acuerdo con el gobierno en lo que respecta al presupuesto de salud del año 2020. Y además según denunciaron al incumplimiento de compromisos contraídos con las y los empleados en donde los trabajadores de la salud en la comuna de Angol también serán parte de esta movilización. En respecto a la movilización de paro, el llamado a paro, el 100% del departamento de salud municipal ha adherido a paro. La movilización viene dada en relación al bajo per cápita que se está ofreciendo, el incremento del per cápita que corresponde al más bajo en la historia, a un 2,2% en donde se nos está ofreciendo un incremento de 162 pesos para poder realizar las 104 prestaciones que realizamos en los centros de atención de salud. ¿No es cierto? Y eso sumado también la realidad actual que corresponde a COVID-19, trazabilidad, búsqueda activa, etcétera, etcétera. Ante esto, el dirigente regional de la Confusam dio a conocer las prestaciones que se realizarán durante estos dos días de paro mediante turnos éticos y también comentó lo que se dejará de realizar. Bueno, en este paro hoy día estamos realizando prestaciones de urgencia dental, entrega de medicamentos, de alimentos también para nuestro usuario, atención de embarazadas y cualquier tipo de prestación que sea de carácter de urgencia. ¿Y qué suele dejar de hacer? Controles normales de médicos, atenciones de nutricionistas, de kinesiólogos, curaciones que no sean urgentes, controles con embarazadas, etcétera. O sea, cualquier tipo de prestación que no sea urgente, que no sea garantía GES, se deja de realizar. Cabe destacar que durante la jornada del sábado tienen programada una reunión de coordinación para analizar si la paralización se extiende por más tiempo, esto en caso de no recibir respuesta por parte del gobierno, en donde es importante señalar que todos los SPAM, SARS y SECOV de la comuna de Angol serán parte de este paro nacional de los profesionales de la salud.